y ahora sí muchachos empezamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemáticas ok, en la clase anterior hicimos algunos juegos y les dejé algunas tareas, ya yo había hablado con Lucas y me dijo que las hizo todas, me las leyó y las hizo bien, Lucas envíame la foto para ver si tienes errores ortográficos, porque a veces se lee bien, pero está escrito mal entonces hay que ver cómo lo escribes y por ahí Mayra, vi que también me envió la tarea, pero no se la he revisado yo creo que está bien, pero no la he revisado al terminar la clase se la reviso ahora lo que vamos a hacer hoy es que vamos a practicar un poco lo que vimos en la clase anterior y vamos a seguir con otros juegos distintos, ya vamos a empezar a compartir pantalla vamos a compartir aquí la pantalla y empezamos con eso ahí están viendo mi pantalla sí, sí, sí ok, se escucha lejos tienen que alejar más los teléfonos tienen que ir un teléfono a una a la sala y el otro teléfono en el cuarto tiene que estar muy lejos para que no se escuche bien ahí se escucha bien quieren estar juntas o lejos yo lejos yo quiero estar yo quiero estar yo quiero estar ok en este caso en este caso vamos a hablar de la tabla de valor posicional nosotros ya habíamos hablado un poco de la tabla de valor posicional les había dicho que van separados de tres en tres ¿se acuerdan? van separados de tres en tres primero está ¿cuáles son las tres primeras posiciones? Lucas, ¿te acuerdas? ¿cuáles son las tres primeras posiciones? ¿cómo siguen? o sea, unidades después ¿cuál viene? decenas ajá, ¿y después? centenas centenas, esas son las tres primeras perfecto ahora Mayra a ver Mayra después de unidades, decenas y centenas ¿cuál viene de cuarta? unidad de mil decenas de mil centenas de mil centenas de mil ya llevamos seis ok y ahora va Tamar ¿Tamara está ahí? no, ahí viene ah, todavía no ok vamos a esperar vamos a esperar un poquito más mientras llega Tamar entonces les voy a preguntar después de los miles que ya los dijo Mayra ¿cuál viene después de los miles? Lucas ¿te acuerdas? después de los miles vienen los millones los millones y las tres posiciones entonces ¿cuáles son de los millones? unidad de millón decenas de millón y centenas de millón perfecto muy bien muchachos y ¿se acuerdan? ¿cuál viene después de los millones? los miles de millones o los millatos los miles de millones o millatos las dos son correctas muy bien Lucas y otra vez se repite unidad, decenas, centenas unidad, decenas, centenas es como un baño unidad, decenas, centenas siempre se repite ¿ya? entonces para practicar vamos a resolver este ejercicio ¿quién me lo lee en voz alta? ¿quién me lo puede leer? ajá Lucas adelante ya algunas tiendas tiendas de ropa utilizan un código numérico para identificar las prendas ubico el número de la ya ya lo leí no sé el número de la referencia de la imagen en la siguiente tabla de posición entonces aquí está el número de referencia ¿ya? y ese ese número tenemos que ubicarlo en la tabla de posiciones o en la tabla de valor posicional ¿ya? ¿cómo ubicamos este número aquí en esta tabla? ¿por dónde empezamos? cualquiera de ustedes me puede responder ¿por dónde empezamos? por unidades ajá las unidades ¿cuántas unidades tiene ese número? ¿cuál número? este número que está aquí en la imagen ahí el que dice referencia ¿si lo ven o está muy chiquito? en caso del teléfono así que no veo mucho a ver igual en el teléfono puedes darle zoom ok si tú le acercas así con los deditos le puedes hacer zoom a la imagen por si acaso en el teléfono ajá ahí ves el número que dice aquí ¿cuál? este que está aquí arriba a la izquierda este que estoy rayando ¿lo ves? al que dice referencia sí lo veo ok ya en las unidades Tamara ¿cuántas unidades tiene ese número? o Lucas también me puede decir ¿cuántas unidades tiene? ¿las juntos las dos? las unidades son el primer el primer número nada más el que está la derecha son cinco no son cinco son cinco cinco unidades después vuelvo a las decenas ¿qué número van las decenas? tres 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 perfecto luego ¿qué número va en las centenas? seis seis después Tamara ¿qué número va en la unidad de mil? en la unidad de mil ajá después del seis ajá unidad de mil ¿qué número está después del seis? ¿cuál está? no a la izquierda fíjate que ya copiamos Tamara copiamos el cinco copiamos el tres copiamos el seis o sea estamos yendo de derecha a izquierda ¿sí me entiendo? entonces el que viene es el cuatro lo dijo ahí Mayra ¿sí se entiende Tamara? Tamara ¿te habla? y luego el cuatro ¿cuál viene? ¿quién me dice? Lucas o Mayra o Tamara cualquiera el seis otra vez perfecto y luego tenemos al cinco que está en la centena de mil ahora ¿quién me dice cómo se lee este número? ¿quién me dice cómo se lee ese número? lo primero que hacíamos era separarlo de tres en tres ¿de acuerdo? otra vez Mayra no te escuché bien dale otra vez quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y cinco exactamente lo primero Tamara acuérdate aquí que tenemos que separarlo de tres en tres entonces le ponemos el puntico y ya cuando yo le pongo el puntico ahora leemos la cifra de tres en tres entonces aquí tengo quinientos sesenta y cuatro después leo mil que es el puntico quinientos sesenta y cuatro mil y luego seiscientos treinta y cinco ¿se entendió Tamara? sí perfecto ok ya nosotros practicamos esto porque ya nosotros lo vimos en la clase anterior y de hecho vimos números más grandes que este ya este número llega nada más hasta las seis cifras y nosotros vimos en la clase anterior hasta siete cifras ya lo que quiero practicar hoy además de lo que vimos en la clase anterior es el valor del número ok dependiendo de dónde ubiquen ustedes el número va a tener un valor distinto por ejemplo ¿quién me dice cómo se lee este número que está aquí ubicado en la tabla posicional? ¿quién lo quiere leer? Lucas Mayra Tamara ¿quién lo lee? yo ajá Mayra adelante ¿cómo se lee? cuatro mil quinientos treinta y cuatro millón la verdad cuatro millones quinientos treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos ajá ¿está bien eso Lucas? ¿lo leyó bien Mayra? cuatro millones dijo cuatro millones quinientos treinta y cuatro mil no lo escuché muy bien pero creo que sí ok ok ajá Tamara ¿lo puedes volver a leer tú? ¿cómo se lee ese número? ¿dónde? aquí este número que está aquí en la tabla fíjate que se lee el cuatro y después se lee el puntico este puntico como es el segundo se lee millones ok y este puntico se lee mil ¿sí te acuerdas? como leo del cuatro hacia arriba del cuatro a la derecha ajá ¿cómo se lee eso? cuatro millones después ¿qué más? cuatro fíjate aquí cuatro millones después tienes que leer esto ¿cómo se lee ese número? el mil quinientos o sea el cinco tres cuatro ¿cómo se lee eso? el cinco tres ajá cinco tres cuatro ¿cómo se lee eso? quinientos quinientos treinta y cuatro ajá quinientos treinta y cuatro después lees el puntico que se lee mil ok quinientos treinta y cuatro mil es el puntico y luego lees la última ¿cómo se lee esos tres últimos? tres cuatro dos tres trescientos cuarenta y dos ok muy bien Tamara ¿lo puedes leer otra vez desde el principio? cuatro cuatro aquí ¿cuál es el puntico? del tres aquí desde el principio desde este cuatro no desde este cuatro del principio cuatro y después lees el puntico que son los millones dale pues desde el principio completo cuatro millones ¿qué más? quinientos tres quinientos treinta y cuatro treinta y cuatro mil ahí viene el otro puntico y después los tres últimos ¿cómo se leen los tres últimos? trescientos cuarenta trescientos cuarenta y dos ok me escuchas bien Tamara o me estás escuchando como entrecortado no sé si si te está fallando el interno me escucho si me escuchas bien ok ok muy bien ahí Tamara hay que practicar ok para que tenga soltura con esto porque quiero que participemos aquí sin miedo aquí estamos en confianza vale aquí todos estamos en confianza ok así que esto se lee completo otra vez cuatro millones quinientos treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos ya recuerden que lo primero es separar de tres en tres y ponen los punticos el primer puntico se lee mil y el otro es el de millones ok entonces ustedes tienen que saber leer los punticos ahora además de eso este número tiene un tres aquí ¿en qué posición? ese primer tres que marqué ¿en qué posición está? ¿en las unidades? ¿en las decenas? centenas en las centenas ok ese tres está en las centenas pero además aquí yo tengo otro tres que está en qué ¿en qué posición? ¿en qué orden? decenas de mil en las decenas de mil pregunto ¿cuál cuál de esos dos tres vale más? ¿el que está en las centenas o el que está en la decena de mil? ¿cuál vale más? decenas de mil la decena de mil exactamente el que está en la decena de mil porque tiene un valor posicional más grande mientras más a la izquierda se escriba el número es más grande ¿ok? entonces eso tienen que saberlo ustedes por ejemplo aquí me hablan ya va déjenme cerrar esto que no me deja ver esto como ustedes tiene un error aquí no lo puedo cerrar no me deja cerrar ni moverlo nada me está molestando ahora sí ya me dejo cerrar ok entonces empezamos aquí estas dos unidades significa simplemente que son dos unidades o sea dos unidades es como tener dos cositas de algo dos piedritas dos manzanas son dos unidades ¿ya? pero cuando yo me voy a las decenas el cuatro decenas se refiere a cuarenta unidades porque ya estoy en el segundo valor entonces el primero se completa con un cero ¿si se entiende? sí se pone el cuatro con un cero son cuarenta unidades luego el tres se lee tres centenas pero son trescientas unidades porque ya tengo dos ceros ¿si se entiende? y así sucesivamente entonces si yo comparo los dos tres que yo les había dicho a ustedes son tres centenas son trescientas unidades pero si yo leo este que son tres decenas de mil ¿cuántas unidades son? ¿qué dice ahí? ¿cuántas unidades son tres decenas de mil? ¿quién me lee? treinta mil treinta mil entonces por eso el de las decenas de mil vale mucho más que el de las centenas muchísimo más ¿ya? ¿se entendió esto o hay dudas? dígame la verdad sí sí se entendió perfecto entonces así como les hice la pregunta de los tres ahora voy a preguntarle por el cuatro en este número ¿cuántos cuatro hay? ¿cuántos cuatro? hay tres cuatro tres cuatro ¿cuál es el que más vale? de esos tres cuatro ¿cuál es el que más vale? el cuatro de cuatro millones el de los cuatro millones el de la unidad de millón muy bien y ahora le pregunto a las niñas a ver ¿cuál es el cuatro que menos vale? de esos tres cuatro que tienen el número ¿cuál es el que menos vale? cuatro de la de de la de unidades cuatro de un el de las decenas el de las decenas porque en las unidades lo que hay es un dos ¿sí se entiende Tamara? ya es el de las decenas porque en las unidades lo que está es un dos entonces ahí está ya entendimos un poco lo que es el valor posicional lo que vamos a hacer ahora es hacer algunos juegos para practicar esto que aprendí ¿ya? déjenme entonces compartirles pantalla del jueguito que vamos a hacer hoy que está súper fácil entonces quiero que participemos todos súper rápido ajá dime Luca dígame yo puedo compartir pantalla eh sí pero dame un chance yo voy a empezar compartiendo pantalla yo y después te envío el link a ti para que tú compartas pantalla ¿ok? ok después el otro juego entonces vamos aquí con esto chun 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 por aquí ok ahí están viendo mi pantalla chicos ¿sí? no o sea ahora sí ahora sí ahora sí ok ya este jueguito es súper fácil igual que el que hicimos perdón ayer no el martes ok en la última clase vamos a escuchar atentamente y usted me va a decir cuál es el número ok empiezo con Lucas Lucas 14.069 ¿cuál es? 14.069 este el 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 segundo el segundo ok voy con Mayra rápido rápido Mayra 90.861 el último eso voy con Tamara ok rápido Tamara 72.346 ¿se desconectó Tamara? ahí está eh me lo pongo otra vez que no escuché bien ok 72.346 ah el el tercero el tercero muy bien Tamara ajá voy con Lucas rápido Lucas 28.611 este este ok bien voy con Mayra rápido 51.987 51.987 51.987 51.987 el tercero ok bien y ahora voy con Tamara vamos a ver Tamara 58.132 el último ¿cuál no escuché? el último eso es muy bien chicos eso es todo facilito ok vamos con la siguiente actividad este jueguito me dice aquí aquí arriba me dice la instrucción arrastra hasta el monstruo de las lunas o sea las lunas que tengan la cifra nueve en las centenas ya entonces voy con Lucas a ver Lucas de estas cuatro lunas ¿cuáles tienen un nueve en las centenas? en las centenas esto ¿cómo va esto? de acá o de acá era unidades unidades decenas centenas ok entonces es este ajá y dime el número no rayas la pantalla dime el número ah lee novecientos un sesenta y dos eso es muy bien Lucas eso es ok ahora voy con Mayra ¿entendieron este juego niñas? sí ok Mayra arrastra hasta el monstruo las lunas que tengan las cifras siete en las decenas trescientos setenta y cinco doscientos setenta y ocho doscientos setenta y dos profe no entendí ajá ok Tamara me dice que no entendió ahora sí ahora vamos a practicarlo Tamara recuerda que nosotros vimos que las cifras tenían tres valores posicionales o sea como son de tres cifras estos números tienen tres valores posicionales empiezan con las unidades en la U luego vienen las decenas y luego vienen las centenas ¿si te acuerdas de eso? sí ya unidades de decenas y centenas todos tienen unidades de decenas y centenas entonces en este juego para ganar lo que tú tienes que hacer es colocar las lunas que tengan las cifras seis en las centenas entonces por ejemplo Tamara el cuatrocientos setenta y seis ¿tiene un seis en las centenas? no sé sí o sea no en las centenas solamente me tienes que decir sí si tiene el seis en las centenas ¿tiene un seis en las centenas? no está en las unidades ¿si se entiende? ¿ya? esta en las unidades no me sirve entonces esta luna no le sirve para comerse al monstruo porque si se la das al monstruo le va a dar una indigestión ese no le sirve ¿ya? ahora vamos a revisar el cuatrocientos sesenta y siete ¿este tiene un seis en las centenas? no no tendría que ser el de más abajito ¿este? sí ajá ¿cómo se lee ese número? ¿cómo se lee ese número? ajá vamos a ver seis seis cien seiscientos cuarenta y siete ok ajá tienes que practicar porque tú me dijiste en la clase anterior que te sabías todas las centenas así que hay que practicar porque no se te olvide ¿ok? porque lo digas más rápido seiscientos cuarenta y siete muy bien Tamara ¿habrá alguna otra luna? bueno ya ya el jueguito te dijo que no había más luna ¿si se entiende? pero entendiste el juego ahora ¿verdad? ok voy con Lucas de todas maneras Tamara yo le pregunto a Lucas pero tú tienes que estar pendiente del juego para que veas si Lucas se equivocó o no ¿si me entiendes? o sea no importa que yo no te pregunte a ti tú tienes que estar pendiente para para responder todo ¿ya? ajá voy con Lucas las las lunas que tengan la cifra ocho en las decenas Lucas ¿cuáles me sirven? la la luna que qué aquí lo dice que tengan la cifra ocho en las decenas decenas la cuatro la cuatrocientos ochenta y dos ajá la doscientos y la doscientos ochenta y cuatro muy bien Lucas eso es excelente ajá voy con Mayra la cifra cero en las unidades ya ciento treinta ajá pero primero coloque la cifra cuarenta coloque la que quiero ver el ¿cómo se pone el el otro no pero ciento cuarenta no se la traga no se la traga el él no le da una indigestión pero no se la traga te dice esa no me gusta no te deja no te deja equivocarte el monstruo no te deja equivocarte el monstruo ok bien ahí Mayra voy con Tamara ajá Tamara las lunas que tengan las cifras cinco en las unidades ¿cuáles me sirven Tamara? el 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 segundo ya pero tienes que decirme el número tienes que decirme cómo se lee ese número doscientos setenta y cinco ok doscientos setenta y cinco ¿qué otra me sirve? muy bien ¿qué otra me sirve? pero hay dos doscientos setenta y cinco doscientos setenta y cinco ok estaba repetido doscientos setenta y cinco ahí hicieron picardía ¿y qué otro te falta? el último el de abajo ya pero ¿cómo se lee? yo no sé yo no ¿cuál es el de abajo? setenta no es setenta sete setecientos veinticinco correcto muy bien Tamara setecientos veinticinco eso es muy bien ok terminamos este juego ¿eh? vamos súper rápido así que me gusta ahora voy con el dinosaurio es lo mismo vamos a hacerlo rápido ok Lucas las cifras que tengan el nueve en las unidades o sea que tengan la cifra nueve en las unidades nueve en las unidades ok unidades de la cifra eh seiscientos ya el el novecientos treinta y dos mmm está raro te dice que no el dinosaurio no le gustó ese huevito novecientos treinta y dos no tiene un nueve en las unidades acuérdate que las unidades están a la derecha unidades de estenas y centenas este entonces en el trescientos veintinueve eh esa sí esa sí te sirve ok ¿qué otra? ah ya estoy terminando ya voy con Mayra ok ajá Mayra un uno en las centenas centenas ajá cien 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 eh ciento ocho ok ¿y qué otra? y siete dieciocho ok muy bien ok ese es un uno en la centena ahora voy con Tamara un siete en las decenas Tamara un siete en las decenas ¿cuáles son? decenas el ¿cómo se llama? el sí 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 que es el primero ajá aquí 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 vamos a recordar Tamara vamos a repasar esto primero viene el cien primero viene el cien y después ¿cuál es el siguiente? después del cien doscientos doscientos tres ajá después del doscientos ¿cuál viene Tamara? tres quinientos ajá setenta y tres ok ahí está Tamara tienes que practicar eso para que no se te olvide hay que practicarlo ajá Tamara te falta uno más que tenga el siete y no ¿cómo se lee eso? eh trescientos setenta y cinco eso es muy bien aplauso para Tamara voy con Lucas ajá Lucas un ocho en las decenas rápido eh ocho en las decenas ya este el el ciento ciento el ciento ochenta y dos ok y ¿qué otro? el dos el doscientos ochenta y uno ok muy bien Lucas voy con Mayra un cero en las unidades escúchale le tocó el más difícil a Mayra un cero en las unidades unidades setecientos veinte doscientos setenta ajá setecientos veinte ¿cuál fue el otro que me dijiste? doscientos setenta ok y setecientos y setecientos excelente y ahora voy con Tamara ajá Tamara arrastra hasta el dinosaurio los huevos que tengan la cifra dos en las centenas ¿cuáles tienen la cifra doscientos treinta y nueve ah ¿de otro? el doscientos noventa y tres eso y el doscientos setenta y tres muy bien Tamara eso es ok voy con otro voy con otro nos queda nos queda veinte minuticos ok este es otro tipo de juego ¿ya? se parece bastante pero es otra forma de entenderlo aquí dice haz clic sobre el valor de la cifra de color rojo entonces este seis ¿en qué posición está? ¿quién me dice? el seis rojo ¿en qué posición está? en unidad en las unidades entonces ¿cuánto vale? Mayra ¿cuánto vale ese seis? ¿vale seis? ¿vale sesenta o vale seiscientos? seis seis muy bien ahora voy con Lucas prende el micrófono prende el micrófono Lucas a ver este tres ¿cuánto vale? ¿vale treinta? ¿vale tres? ¿o vale trescientos? vale trescientos muy bien muy bien ¿entendiste el juego Tamara? ¿o no lo entiendes? sí ok este siete rojo ¿cuánto vale? ¿vale siete? ¿vale setenta? ¿vale setenta? ¿cuánto vale? setenta muy bien excelente Tamara muy bien ajá Mayra ¿cuánto vale eso? cuarenta cuarenta bien Lucas ¿cuánto vale eso? ochocientos ochocientos bien déjame ya va que estoy tratando de organizar esto para enviarte el link yo creo que vamos por eso ok ochocientos ok y ahora voy con Tamara a ver Tamara ¿cuánto vale ese? uno vale uno eso es todo perfecto ok Lucas ahí te envié un link ahí te envié un link ¿puedes compartir pantalla tú? sí ok ok Lucas va a compartir pantalla y le voy a dar permiso aquí listo ahí te envié ahí te envié el link para que entres al juego y ahora no sé si ustedes quieren compartir pantalla Tamara o Mayra ¿quieren compartir ustedes? ¿el otro juego? ¿o comparto yo? ustedes ¿está aparto yo? ok perfecto ajá Lucas va a compartir ahí ese juego me avisas Lucas ¿cómo vas? se salió Lucas no creo no no estoy está ahí el micrófono apaga me imagino que está entrando sí la cámara ¿pero hay que entrar todos? no solamente Lucas solamente Lucas porque este juego son así como lo que estábamos haciendo ahorita ok es de opciones y ustedes van a elegir la opción correcta entonces Lucas va a compartir la pantalla pero ustedes le van a decir lo que él tiene que marcar este no no entiendo ya va es como ya ahí entró Lucas ok Lucas tienes que bajar un poquito más para que se vea el juego bajar un poquito más ok tiene mucho hay que subir un poquitico más Lucas para que se vea la instrucción suba un poquitico más para que se lea la instrucción y si y si quieres y si puedes eliminar la publicidad de abajo dale a la X donde dice publicidad dale a la X ahí eso es ok ahí dice arrastra hasta el monstruo las lunas que tengan la cifra 6 en las unidades de millar acuérdense por si acaso las niñas este las unidades de millar como este juego es español ellos le dicen unidades de millar a lo que nosotros le decimos unidades de mil ok es lo mismo son las unidades de mil entonces Lucas cuáles son las lunas que tienen el 6 en las unidades de mil marca ahí tú las lunas que tienen el 6 en la unidad de mil y me las vas diciendo empujarte al número 6 en la unidad de mil ¿cuáles son las que tienen el 6 en la unidad de mil? Lucas ¿tiene el micrófono apagado o lo tiene prendido? no lo escucho lo tiene ah Lucas tienes que prender el micrófono pues no no te escucha si me estás hablando no se te escucha nada activa el micrófono te va a salir una barra verde ok una barra verde te va a salir y en esa barrita verde cuando tú le acercas al mouse ahí está ya lo activo ok Lucas me escucha ¿verdad? ajá ajá ¿cuáles son las las lunas que tienen la cifra 6 en las unidades de mil? en el 6 mil trescientos siete no ¿qué? si siete y el seis mil ochocientos veintiuno ok tienes que hacer clic en la luna y lo arrastras hasta el monstruo ah ya ok ahí está ¿cómo está? alimentando al monstruo ves la luna al monstruo listo muy bien Lucas ahora va Mayra ajá Mayra Lucas tienes que tienes que mostrar más arriba la instrucción porque ahí no se lee la instrucción ah ya ok ajá Mayra ahí dice siete en las unidades de mil ¿cuáles son los números que tienen el siete en la unidad de mil? siete siete mil novecientos sesenta y cuatro ok siete mil novecientos sesenta y cuatro dale Lucas voy al monstruo siete mil novecientos sesenta y cuatro eso ok ahora ahora va Tamar lee la instrucción Lucas más arriba déjalo arriba no muevas tanto para ir para abajo déjalo ahí 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 está súper bien ahí se lee todo ajá nueve en las centenas Tamar ¿cuáles de esas tres cifras ¿cuáles tienen un nueve en las centenas? dos de arriba las centenas ¿sí lo entiendo esta Mara o no lo entiendo? sí lo entiendo eh el ¿cómo? acuérdate que el puntico se lee mil entonces por ejemplo si vas a leer el número de abajo el número de abajo se lee tres mil seiscientos noventa y cinco seiscientos mil noven no seis mil nada más seis mil y después seis mil novecientos cuatro eh setenta y cuatro ok seis mil novecientos setenta y cuatro dale Luca mueve la luna seis mil novecientos setenta y cuatro ajá y hay otra Tamara ¿cuál es la otra? es ochocientos mil ocho mil nada más porque es un ocho nada más ah ya del puntico ocho mil novecientos cincuenta y dos muy bien dale pues Luca voy no esa no te sirve eh esa es la de arriba ok muy bien eso es ok va Lucas ahora la que tenga el cuatro en las decenas Lucas el cuatro la vamos a leer ok ajá el el nueve mil seiscientos cuarenta y uno ok y ¿y qué otra? el siete mil ochocientos cuarenta y cinco eso es siete mil ochocientos cuarenta y cinco ok ahora va Tamara a ver Tamara los que tengan el cuatro cuatro en las decenas Tamara ese es azul perdón ah dije Tamara y le tocaba ver a May pero ya ya Tamara lo está pensando el cuatro en las decenas Tamara dale yo veo la de abajo la veo como a la mitad la de abajo dice cuatro mil quinientos noventa y siete ¿ahí la ves completa? ah sí cuatro en las decenas Ajá. ¿Cómo vas ahí, Tamara? El nueve mil. Nueve mil. Quinientos cuarenta y uno. Correcto. Bien. Ok. Ahora el otro. Te falta una más, Tamara. Dale ahí, Lucas. Dásela a comer a alguien. Te falta una más, Tamara. ¿Cuál es la que te falta? El ocho mil sesenta y sesenta y seis cien seiscientos cuarenta y tres. Ok. Ahora sí. Dale, pues, Lu. Y ahora le toca a Mayra. Ajá, Mayra. Que tengan un cero en las unidades. Siempre le toca a Mayra el más fácil. O sea, nueve mil seiscientos cincuenta. Ok. Nueve mil seiscientos cincuenta. Muy bien. Ahora, Lucas. Ah, no. Terminamos el juego. Ok. Ahora voy a compartir pantalla yo. Voy a compartir pantalla yo para que terminemos con estos jueguitos. Ok. Nos quedan diez minutos. Creo que vamos a rendir bastante bien porque nos quedan suficientes juegos. Ahí están viendo mi pantalla, chicos. ¿O todavía no la ven? Ahí. Ahora sí. Y así la veo. Perfecto. Tenemos lo siguiente. Déjenme abrir un jueguito más aquí mientras, mientras vamos resolviendo esto. Ok. Este jueguito dice, haz clic sobre el valor de la cifra coloreada. ¿Ya? En este caso, ese nueve que está pintado de rojo, ¿cuánto vale, Mayra? ¿Yo? Mayra. ¿Me tocaba a mí, no? Ah, no importa. No importa. Yo cambio el olor. Ah, yo. Ya. Ajá. Mayra. Nuevecientos. Nuevecientos. Muy bien. Ahora va Lucas. Ajá, Lucas. Ese ocho, ¿cuánto vale? Eh, ochenta. Ok. Ahora va Tamar. Ese uno, ¿cuánto vale? Ese uno vale diez. Ok. Mayra. ¿Cuánto vale eso? Ese vale seis mil. Ok. Seis mil. Ahora va Lucas. ¿Cuánto vale eso? Eh, ochocientos. Ok. Y ahora Tamar. ¿Cuánto vale eso? Tres. 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 Muy bien. Eso es todo. Voy con el siguiente. Ok, dice. Oja, ¿cuánto vale ese número, Mayra? Ocho. Ahora va Lucas. ¿Cuánto vale ese, Lucas? Trescientos. Muy bien. Muy bien. Ahora Tamar. ¿Cuánto vale ese? Siete. Muy bien. Ajá. Vamos a ir. ¿Cuánto vale ese? Dos mil. Dos mil. Ok. Lucas. Eh, cuarenta. Ok. Tamara. Cinco. Cinco mil. Cinco mil. Ok. No diga cincuenta mil. Es cinco mil de una vez. Porque es cinco y después el puntico. Ok. Cinco mil de una vez. Muy bien, Tamara. Eso es. Terminamos. Voy con el otro. Ok. Se pone más interesante esto. Ya tienen cinco cifras. Arrastra hasta el dinosaurio los huevos que tengan la cifra tres en las decenas, Mayra. ¿Cuáles tienen el tres en las decenas? ¿Cuáles tienen la cifra tres en las decenas? Ok. Léelo. Tienes que leerlo. Ya. Sin rayar la pantalla. Eh, sesenta. Sesenta y nueve mil sin quinientos treinta y uno. Ok. Bien. ¿Qué otro? ¿Cómo se lee? En seré cuarenta y cinco mil doscientos treinta y siete. Ok. Bien. Voy con Lucas. Ajá, Lucas. Los que tengan el cinco en las centenas. ¿Cuáles son? Bueno, ah, los que tengan el cinco en las centenas, para ver, en unidad, decenas, centenas. El treinta y dos mil quinientos ochenta y uno. Bien. ¿Qué otro? Es en sesenta y cuatro mil quinientos veintisiete. Bien. Ok. Va, Tamara. Ajá, Tamara. Que tengan un uno en las decenas, Tamara. ¿Cuáles son? Un uno en las decenas. Un uno en las decenas. Este. Ajá, pero ¿cómo se lee? Tienes que leer lo que está antes del puntico, ¿ok? En este caso, este número, y después lees el puntico. No raya la pantalla, Mayra. Ya dejen de leer la pantalla. Tienen que leer sesenta y dos y después el puntico. ¿Cómo se lee eso? Sesenta y dos mil. Mil. Sesenta y dos mil. Ajá. ¿Y qué más? ¿Catorce? Sesenta y dos mil catorce. Muy bien. Eso es. Eso es todo, ¿ok? No me deja marcarlo ya abajo. Ahí, sesenta y dos mil catorce. Muy bien, Tamara. Ajá, voy con Mayra. ¿Qué número tiene un dos en las unidades? Cuarenta y un mil ochocientos setenta y dos. Muy bien. Eso es. Y ahora, Lu, ajá, otra, otra Mayra, perdón. Se me había olvidado que tenías otra más. Cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y dos. Muy bien. Eso es todo. Excelente. Ahora voy con Lucas. Ajá, Lucas. Los que tengan un siete en las decenas de mil. Decenas de mil. Fíjense que aquí el juego les dice decenas de millar. ¿Ok? Porque es un juego español, como les dije. Pero es lo mismo que nosotros le decimos decenas de mil. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las decenas de mil, Lucas? Los que tienen el siete en las decenas de mil. El setenta mil. No, sí, eso. El setenta mil ciento ochenta y tres. Muy bien. Ese es, Lucas. Eso es. Ok. Setenta mil ciento ochenta y tres. ¿Sí se entendió, Tamara? ¿Por qué es el setenta mil ciento ochenta y tres? Ese es el de las decenas de mil. Muy bien. Ok. Ahora va Tamara. Tamara, el que tenga un ocho en las unidades de mil. Tamara, ¿cuál tiene un ocho en las unidades de mil? ¿El primero? ¿El primero dices tú este? Este ocho está en las decenas de mil. Recuerda que el puntico te separa a los miles. Entonces, después del puntico vienen las unidades, sería el seis. Unidades de mil, que es lo que me están pidiendo. Este es un seis. Así que este no me sirve. Y después vienen las decenas de mil. Este ocho está en las decenas de mil. ¿Sí se entiende? ¿Ya? ¿Ya? Necesitamos que el ocho esté en las unidades de mil. ¿Por qué este huevito no le gusta al dinosaurio? No se lo quiere comer. O sea, ¿qué tiene que ir primero de los dos últimos? O sea, después del puntico, ese es el de las unidades de mil. Entonces, ahí tiene que haber un ocho. En las unidades de mil. Ahí entonces es el último. Ajá, ¿y cómo se lee eso? Cuarenta y ocho mil. Quinientos veinte. Eso es. Muy bien, Tamara. Aplausos a Tamara que le dio su número. Ok, chicos. Ahora sí, con esto, yo creo que llegamos al final, porque no nos queda tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Pero les voy a enviar este juego. Estos juegos se los voy a enviar al chat de una vez. Ok, para que ustedes practiquen. ¿Qué me interesa que practiquen? Les voy a enviar las capturas de la pizarra, de lo que vimos hoy, que es toda la tabla de valores posicionales. Y les voy a enviar el juego para que practiquen. Me interesa que sepan leer las cifras. Ok, Tamara. Practicar cómo se leen las cifras, para que estemos ahí afilados con eso. Y les voy a enviar una tarea adicional que viene de descomponer los números. Ok, vamos a ir descomponiendo los números poco a poco para ya irlos preparando a lo que será la siguiente clase. Ok. ¿Qué les parecieron estos juegos? ¿Les gustaron? Sí. Estaban buenos. Ok, ok. Entonces, te los voy a enviar para que sigan practicando. Y nos vemos el martes a la misma hora. Ok. Traten de llegar puntual, chicas. Traten de llegar un minutico antes, porque yo siempre me conecto uno o dos minuticos antes, para que aprovechemos la clase. Porque estas clases son muy corticas. Y si llegan tarde, no se aprovechan nada. Entonces, eso, chicos. Pórtense bien. Pórtense bien. Cuídense mucho. Y les mando un abrazo grande a toda la familia. Ok. Chao. 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 Chao.